¿Dónde está lo que le gusta el jackeo? Y que la valencia me responda Que está loca que llegue el fin de semana Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y esto es perreo pa' mujeres que se mueven con dos Pa' bajo, pa' bajo con con dos Y la cosa suena Y las mujeres con las manos bien arriba, las solteras con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba. Dale, rompe, 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 rompe. Colle, tra, colle, tra, tra, tra. Dale, rompe, 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 rompe. Colle, tra, colle, tra, tra, tra. Dale, rompe, 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 rompe. Colle, tra, colle, tra, tra, tra. Dale, rompe, 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 rompe. ¡Oye trax, oye trax, 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 hoo! Oye Iguela, tómalo Dembow! ¡Vaya, Dembow! Dale pues, te círculo, hasta que habrá en paso... ¡Trabajando, trabajando! Dale no se quinta, rompe abusadura, dale. ¡Trabajando, trabajando! Dale no se quinta, rompe abusadura, dale. ¡Trabajando, trabajando! Dale, no se atimita, rompe abusadura, dale Trabajando, trabajando Dale, no se atimita, rompe abusadura, dale Suelta la bulla pa' las gatas Segunda perrita, eh Traca, 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 traca Somos los profes, comenzó la clase Papu DJ, estás escuchando a Chiqui DJ, el delirio del ritmo Dímelo papu, esto es muy fácil Esto es música para la gente piola, nada más